Representantes de varias comunidades periféricas de Girón, el viernes 22 de julio mantuvieron una reunión en el Salón de Sesiones Municipal con el alcalde, algunos concejales y técnicos. Tienen varias preocupaciones, entre ellas, el cambio de director de obras públicas con quien ya había una planificación que les tomó mucho tiempo. Aquí el municipio cogió cambio de técnico, sin saber ni comunicarnos a nosotros el cambio de técnico. Es lamentablemente que no lo hemos pasado un día con él aquí trabajando en talleres y ese día se nos ha echado a la basura de nosotros. Que aquí nos diga fechas, tiempos y horas que se va a cumplir con cada comunidad, con cada presupuesto y obras, porque no podemos estar retrasados. El alcalde asumió su responsabilidad. Si es que no han sido compromisos del ingeniero Valdivieso, de él, ha sido de la institución municipal. Entonces, yo asumo todo lo que cada técnico hace, es mi responsabilidad. En ese sentido, no se preocupe. Y presentó al nuevo director, quien ya venía elaborando en el área. Más bien, yo lo que he estado preocupado es para que todos los temas que estaban pendientes, agilitar más. Porque aquí está el renombrado al ingeniero Murgiles como director de obras públicas, porque él es el que hacía calladito, escondidito, hacía todos los trabajos. Agradecer públicamente al alcalde, en haberme puesto al frente de la dirección de obras públicas, por la confianza que me tiene. Pero la percepción de los asistentes era distinta. Dicen que no se cumplen los plazos ni las obras, pero en cambio hay amplia propaganda. Llega un técnico y esperemos de cero. ¿Hasta cuándo? Señor alcalde, es que eso está pasando, el giro de eso pasa. Cambia usted de técnico, no saben a dónde se meten. A la final dice, más bravo los técnicos. Entonces yo estoy recientemente, no hay victoria. Porque aquí, como dice el compañero, quedamos de nuevo en cero. Y sigue lo mismo. Lógico, porque cuando alguna vez, hace unos tres meses, yo les llevé a bajar un montón de jovencitos. Y mañana ya estarán los medios de comunicación, la prensa. Ah, el señor alcalde, se va a hacer el puente, pero ¿cuándo? Yo en mi comunidad tengo una obra retrasada, que se quedó ahí. Quisiera que ya me especifique en mi comunidad, ¿hasta cuándo va a darme la solución? ¿Hasta qué semana vamos a comenzar el trabajo? ¿Cuándo vamos a terminar con los presupuestos? Imagínense, y ya dos meses, ya vamos a los tres meses, pero lamentablemente no le quiero faltar el respeto al señor alcalde. Apenas se acabó la cantarilla, ya puso en la radio que se había trabajado ese chamo. Pero ¿cuándo termina de hacer, por lo menos, el mantenimiento solamente de zapar? Es que siempre, es que ya vengo como le vengo diciendo, ingeniero, semana tras semana, mañana me voy, pasado me voy. Los temas no son fáciles, dijo la máxima autoridad municipal. Hoy que vivimos las situaciones complicadas en estos dos, tres años que la administración parece que a veces nos olvidamos que pasamos las pandemias, que mucha gente se ha muerto, pero estamos volviendo a una normalidad para retomar las actividades. Añadió. Dos cositas. Uno, tenemos ya una propuesta de planificación para que nos ayude a revisar. Bien, señor uno. La otra, le decía a Miguel, el tema de la vialidad rural es de la prefectura. Reclaman además los ciudadanos la falta de control hacia el personal que elabora en la vialidad. Con el primer viaje, diez y media, diez de la mañana. Vóname por escrito a mí, yo lo observo, tomo una foto aquí y yo lo observo de la señora. Y no es la primera vez, señor alcalde. El alcalde anunció nueva maquinaria que está en proceso de compra mediante crédito. Un equipo caminero que consiste en una moto niveladora, una excavadora, una bolqueta enorme que es una bañera y una cama para poder trasladar el resto de equipos. Eso viene netamente para el área rural porque son maquinaria nueva y potente para ayudarles. A los líderes presentes se les hizo conocer el avance de trabajos, ejecución de presupuestos y se dieron explicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!